En las elecciones 2022, tus familiares en el extranjero podrán votar para elegir a la próxima gobernadora o gobernador de Oaxaca. Votar desde el extranjero es muy fácil. Avísales que podrán votar vía electrónica o postal y tienen hasta el 10 de marzo para registrarse en www.votoextranjero-oaxaca.org.mx Su voto es su voz en Oaxaca. Participa. Lo haces por ti. Lo haces por tu democracia. Elecciones Oaxaca 2022. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Participación Ciudadana de Oaxaca.